¿Cuánto gastas en una noche de fiesta? Como San Marquino Máximo te puedo gastar unos 30 soles Bueno, en general no gasto ¿No gastas nada? No, gastaré solo para mi pasaje y nada ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 10 soles nomás ¿10 soles nomás? Ah, no, no gasto No gasto para nada Pasajes Unos 20 soles ¿20 soles nomás? Gracias a mis amistades que son mis ch... Que siempre me invitan Y no, ya pongo nada más una parte Pero... Usualmente yo soy el que cuando estaba a la noche Ya digo, vamos a comprar Que yo pongo... Suele a pasar, suele a pasar Sí, pasa, pasa Se emociona ¿Qué tal amigos de Reds TV? Estamos en la Universidad de San Marcos Hace tiempo que nos han pedido acá ya Llegar a hacer entrevistas Y vamos a hacer las mismas preguntas Que hacemos en el IME, en el UPC Así que vamos a ver qué tal nos va a ir ¿Cuánto gastas en una noche de fiesta? Como San Marquino Máximo te puedo gastar unos 30 soles ¿30 soles? Ok, ¿qué incluye eso? Puede ser taxi O de repente una que otra bebida O si no, es que yo misma no suelo gastar un fin Normalmente cuando llego Buena suerte o no Mis compañeros o mis amigos Ajá, invitan Entonces ya ¿Cuánto gastas en total o noche de fiesta? Bueno, en general no gasto ¿No gastas nada? No, gastaré solo para mi pasaje y nada ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 10 soles nomás ¿10 soles nomás? El pasaje de vuelta y nomás ya... Ok, ¿y si quieres tomar un poco? Me invitan Me invitan ¿Invitan? Sí ¿Usted cuánto gastas en una noche de fiesta? Llegas en taxi Depende de donde sea Pero usualmente No salimos tan lejos Así que 15 soles de ida Y 15 soles de ida Y 15 soles de regreso ¿Y ustedes toman también ahí? Sí, pero a veces Cuando salimos con nuestros amigos Nos hacen poner también Así que también gastas Y me ponemos para el trago Ok ¿Cuánto más somos? Promedio entre 20 y 30 soles Sí, promedio 50 soles ¿50 soles? ¿Para qué usas? O sea, bebida y el pasaje, obviamente ¿Y alcanza para eso? Pues es que también te invitan, ¿no? Claro Entre tus pasos traves También que te invitan No hay problema Ajá, entonces es normal alcanzar Yo salí de fiesta al pinta Y no, no gasté nada Es que me jalaron Me jalaron Me jalaron Y mis amigos me invitan 50 lucas 50 lucas ¿Para qué alcanza eso? ¿En qué le gastas? Para mi pasaje y... ¿Un forloco? 30 posiblemente Pasaje Siempre me compro un forloco nada más Posiblemente los que me invitan ahí Pero no mostrar Ya, un forloco sería, ¿no? Y los demás me invitan Ok, o sea, que le encanta el forloco entonces Sí Van previados ¿Y un por el forloco somos? Sí 30, 20, sí Si lo compartimos Ajá, trago todo ¿Un trago? Sí ¿Un trago? ¿Un trago el trago? Sí O sea, tú pagas tus tragos ¿Me pones para la sancha? Sí, sí Siempre Sí, siempre pongo, sí Compartimos Más o menos 40 soles, 50 soles ¿Qué incluye eso? El trago ¿También? Full trago Sí, full trago Dos soles en pasaje Y 48 en trago Sí, más o menos ¿Cuánto gastas en noche de fiesta? Ah, no, no gasto No gasto para nada ¿Para pasajes? Pasajes Ya, pasajes y en bus No gasto taxi ¿Cuánto es eso más o menos? Eh, 10 soles O sea, con 10 soles vas y te vienes y te rezas toda Con tragos y todo No, 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 no invierno O sea, no gasto mi plata en trago Así que agüita sí me da mucha sed O si no Sí, sí, no ¿No te pueden invitar o no? Sí, fresh Yo fresh Encantada que me inviten No, más que te inviten Sí, fresh ¿Sabes con 10 soles vas y rezas de las fiestas ahí? Bien, ah Un poco arriesgado, pero bien Pero bien Muy plata para estar gastando Depende, ¿80? Pues en comida o alguna bebida Comidas, tragos, así ¿Tú pones todo? Aparte de la entrada ¿Tus pasajes? No, o sea, claro O sea, mis cosas las pago yo ¿No dejas que te inviten o te pueden invitar también? Claro, pero es que no me gusta mucho que me inviten Será, no sé ¿60? ¿80? ¿100? ¿100 soles puede ser? Puede ser Ah, mira ¿En qué los gastas? Llegimos pasajes Primero los pasajes ¿Taxi o pasajes? Sí ¿Trabos por ejemplo? ¿Tú tomas? Sí, sí tomo Así que sí, en los tragos Y no sé Si sale algo más también Si sale algo más 30 ¿30 soles? ¿En qué los gastas? Un compartir y aparte un poco de trago ¿Tú dejas que te inviten O tú pones para el trago? Bueno, algunos ponen De voluntad ponen bastante Entonces ya Como no hay mucho que poner Ahí sí ya nos pones Ajá Ok, pero más o menos 30 soles Ajá, no Unos 20 soles Ah, 20 soles nomás Ok ¿Para qué te alcanza eso? Para mi pasaje Gracias a mis amistades Que son mis sugars Que siempre me invitan O si, no Ya pongo nada más una parte Pero Estos 20 soles más que todo Es para tu pasaje Y vuelta nomás Sí, sí ¿Y alcanzas? Sí, sí, se alcanza No me voy tan lejos Eso llegaba a ser 120 120 Ah, está bien ¿En qué lo gastas? Licor Pasajes A veces en un hotel Va a quedarme 80, 100 soles 80 soles ¿En qué lo gastas? En mi cuenta En la chancha A veces llego con un trago propio En los mismos taxis Usualmente yo soy el que cuando estaba borracho Ya digo Vamos a comprarse Yo pongo Suele pasar Suele pasar Pasa, pasa 50 soles alcanza Más o menos En qué los gastas O haces que alcance Algo que alcance Para el pasaje Para todo O sea, también incluye tragos También incluye su trago ¿Te invitan? O tú sí Pones, tú dices No, yo pongo también para el trago No, yo también pongo Y también me invitan, claro A doble A doble A doble ¿Te aseguro? Seguro Ok Solo gastar mucho será 20 soles 20 soles Ok, ¿en qué los gastas? O sea, todos colaboramos ahí Normalmente Con mis amigos Estamos así Pones para los tragos ¿A eso te refieres? Sí, luego ya Si falta Yo pongo más Depende, pues Depende que Por quién sea la fiesta Una buena fiesta La fiesta en la que quieres estar 20, 30, 40, 50 Hasta 50 nada más No solo es un límite Ok ¿En qué los gastas? Bebidas, comida O a veces para el taxi O sea, ¿normal que te inviten? Como son cercanos Amigos cercanos Pues normal, pues Tengo confianza En lo que me invitan Y que no esté alterado Claro, claro Ok, ¿y tú ¿Cuánto gastas una noche de fiesta? 100 ¿100? ¿Qué diferencia? ¿En qué los gastas? Trago O algún dulce O algo que se me apreste Por ejemplo, galletas Chucherías O también si falta trago Pero entonces El mayor porcentaje se va a trago, supongo Claro Se va al 60% 60 soles Y además que en taxi Si comía ahí En taxi No, toma bus O sea, que todo se ve en trago En realidad Sí O trae comida No salgo mucho Pero si salgo Es porque me voy a divertir Pues Desde allí sí llevo buena cantidad O sea, los camaroncitos Y los que ponen 30, 40 Igual casi en comida Ah, con comida también Es que para la bajada Bien El pasaje Claro 70 para arriba Si gastas un poco más ¿En qué los gastas? Alcohol Por loco Bueno, comida nos dan dos pasajes Taxis Full trago Full trago y pasaje ¿Y acá qué tal correras son? Obviamente estamos andando fuera de clases Después Las personas que saben Se tienen que dedicar Cuando están en clases Son centradas 100% a las clases Pero ya Un fin de parciales O un fin de finales ¿Qué tal? Ahí sí, ya cualquier persona se desconoce Perdición Perdición Sí, literalmente aparecen acá tirados encima de un arro Sí No, pero creo que antes salíamos más En cambio ahora como que no mucho Tal vez por ser último ciclo Aunque es distinto, ¿sabes por qué? Creo que es distinto Ya no tienes tiempo Porque a veces hay más fiestas durante clases Que después de clases Eso es verdad Y eso es algo de lo que tienes que pensarlo dos veces A ver, sí o no Sus 30 soles 30 soles ¿Qué incluye eso? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, más que nada Que una noche de fiesta Una salida en amigos Porque actualmente Como somos cachimbos Recién no tenemos mucho de salir fuera Sino reunirnos Ya, ya los espero Tranquil Entonces los reunimos más como amigos ¿Y gastas 30 soles? ¿En qué lo gastas? Por si hay salidas al museo Que hemos estado queriendo proyectarnos O incluso Estamos con algunos chicos De querer viajar a provincia Para conocer un poco más de nuestras culturas Como le ven diciendo Yo soy de provincia Y él es de aquí Entonces compartir un poco de lo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.